Música Hoy también Jesús nos está diciendo toca mis llagas ¿Cuáles llagas? Las llagas de los enfermos las llagas de los hermanos migrantes las llagas de los hermanos víctimas de la guerra las llagas de los hermanos que padecen necesidad, padecen hambre las llagas de tantos hermanos que sufren la soledad el abandono en fin, todos los hermanos que pasan a nuestro lado y que tenemos llagas desafortunadamente estamos viviendo una época de un egoísmo individualista feroz que nos preocupamos únicamente de nuestro bienestar personal y nos estamos deshumanizando es decir, estamos perdiendo lo más auténtico lo más propio del ser humano ahora quisiéramos que el ser humano valga por la productividad un ancianito no produce nada entonces hay que desechar al ancianito hay que abandonarlo un niño en el vientre materno no produce nada sino al contrario va a traer pues gastos al mundo hay que matarlo también entonces por eso encontramos hoy gente abandonada hasta por sus propios hijos gente despreciada gente rechazada para los trabajos entonces es la deshumanización que está viviendo el mundo y Jesús nos llama a tocar esas llagas a reconocer en todos estos hermanos su rostro el rostro de Cristo viviente hoy